¡Cai, caí, tren, tren! ¡Cai, caí, tren, tren! ¡Cai, caí, tren, tren! Hoy les voy a compartir esta leyenda mapuche llamada caicay y tren-tren. Cuentan que hace mucho tiempo atrás, al sur de nuestro país, donde vive el poblado mapuche, existían dos grandes serpientes. Una se llamaba caicay y vivía en las profundidades del mar. Y ella era la encargada de cuidar a todos los que habitaban ahí. Dicen que les sacaba brillo a las caracolas, que les enseñaba a bailar a las algas. Y también existía tren-tren. Y tren-tren era la que vivía en la tierra, en las alturas de las montañas. Y decían que ella era la encargada de cuidar y sembrar todas las semillas que iban a crecer en la tierra. También cuidaba de los animales y, por supuesto, de los hombres. Ambas eran muy buenas amigas y cada tanto conversaban de lo que ocurría alrededor en la naturaleza. Miraban como la luna creían que estaba enamorada del mar y todos los días se saludaban y se despedían al terminar la noche. Cuenta la historia que una vez los hombres entraron a pescar a los mares y tiraron sus redes sin pedir permiso. Y mucho peor, después, recogieron todos los peces y no agradecieron. Por este motivo, Kai-Kai se enojó muchísimo y entró furiosa al fondo del mar. Y comenzó a azotar su cola de un lado para el otro, haciendo y creando grandes olas. Al ver esto, Tren Tren también se enojó y comenzó a azotar su cola para tratar de formar grandes montañas, volcanes y cerros para proteger a los seres vivos, a los animales y a los hombres de la furia de Kai-Kai. Estaba tan pero tan enfurecida Kai-Kai que dicen que sus olas iban atrapando a los hombres y mujeres y los iban arrastrando hacia el mar, transformándolos en delfines, en peces, en caracolas. Mientras tanto, Tren Tren también hacía lo suyo con toda su fuerza y trataba de llevar hacia lo alto de los cerros a los seres vivos y cuidarlos de que no los atraparan las olas. Cuando algunos hombres y mujeres llegaron hasta lo alto de los cerros, hasta donde casi topa el sol y puede quemar su cara, comenzaron a cantar Kai-Kai, Tren Tren, Kai-Kai, Tren Tren, Kai-Kai, Tren Tren. Poco a poco, las serpientes se fueron calmando y volvieron a convivir en armonía y en paz. Cuentan que desde ese momento nació la fiesta llamada Guillatún, ceremonia que sirve para agradecer a toda la Madre Tierra por lo que nos da. Gracias. 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 Gracias.